Información de último minuto en el Ministerio Público. Nos conectamos. Así es, Barry. Gracias por el contacto informativo. A esta hora yo me encuentro en el Ministerio Público y de inmediato vamos a escuchar declaraciones del Fiscal General de la República Bolivariana de Venezuela, Tarek William Saab. Buenas tardes, pueblo de Venezuela. El día de hoy, tal como ha sido costumbre en esta nueva etapa, en esta gestión del Ministerio Público que hemos liderado, en el deber siempre de informar de manera oportuna, objetiva, independiente, imparcial, de todo lo que, como titular de la acción penal, este Ministerio Público desarrolla. Queremos contextualizar, informar sobre la reunión realizada el día de ayer, con el apoderado judicial del ciudadano Edmundo González Urrutia, el doctor José Vicente Aro, quien vino a entregar una comunicación que ellos mismos ya difundieron y que es del dominio público, en donde dicho ciudadano se dirige a mi persona, en mi condición de Fiscal General de la República Bolivariana de Venezuela, una institución de alto prestigio y credibilidad en el país, particularmente en los sectores más vulnerables, que claman justicia, que claman de su protección en sus derechos humanos, en sus garantías constitucionales, para, según dice la comunicación y expresó su apoderado judicial, voy a decir ahora, entre comillas, él explica, pero al mismo tiempo se contradice, el ciudadano González Urrutia, del por qué no compareció durante tres citaciones, ni siquiera una, a este Ministerio Público, donde yo puedo decir que el 99.99% de las personas citadas vienen acá, porque las personas que son citadas a este Ministerio Público tienen una razón, por qué puede ser citado alguien al Ministerio Público, en primer lugar lo voy a decir de la manera más llana, coloquial, pedagógica, porque dicha persona, hombre, mujer, ciudadano, ciudadana, está sujeto a una investigación en calidad de, entre comillas, pudiera ser un presunto responsable, pudiera ser un cooperador, pudiera ser un testigo, entre otros tantos motivos. Entonces, el Ministerio Público tiene cualidad absoluta, atribuida por la Constitución y la ley orgánica del Ministerio Público, para citar en calidad de entrevistado sujeto a una investigación penal a cualquier venezolano o venezolana. Ahora, esto lo digo como preámbulo, esta carta marca un precedente yo diría muy negativo para el derecho venezolano, en tanto, hay venezolanos, según este sector opositor extremo de la extrema derecha en el país, hay venezolanos de super primera clase, por encima de todos los demás y el 99.9% de los venezolanos restantes son, entonces, venezolanos de, no sabemos ya calificar de qué clase, según este sector que se cree por encima del derecho, de la ley, de la religión, de la espiritualidad, de la existencia humana. O sea, aquí puede ser citado cualquier ciudadano y venir como en efecto ha ocurrido. Incluso, yo puedo hablar de un antecedente previo, todos los miembros de la Comisión Nacional de la Primaria, empezando por su presidente, Jesús María Casal, su vicepresidenta, sus directivos de esa Comisión Nacional de la Primaria, totalmente fraudulenta, donde el propio Rampezar, director técnico de dicha Comisión, dice que ahí no fueron más de 500.000 personas como electores a presentar su voto, y terminó diciendo, Jesús María Casal, leyendo tembloroso, un boletín donde, según él, asistieron de 2.600.000 a 3 millones. Voy a hablar de un caso referencial vinculado a este sector. Él vino, se puso de derecho, fue entrevistado, se trajo a 3 abogados, recuerdo, Jesús María Casal, la vicepresidenta se trajo a 2 abogados, igual todos los demás. Para poner, digamos, en contexto el por qué está totalmente fuera de lugar la comunicación entregada. Para justificar, para excusar y al mismo tiempo para declararse por encima de la ley, de la autoridad, del Estado, y teniendo un privilegio que no le dan nada, porque es un ciudadano normal, común, corriente. Yo recuerdo y siempre hago esta aseveración, esta cita, siendo dirigente de comités de base de derechos humanos, siendo abogado, consultor jurídico de la Comisión Municipal de Petare, en los años 80, 90, nosotros nos dirigíamos a las autoridades de la época, a pesar de que practicaban el terrorismo de Estado, las desapariciones forzadas, las masacres brutales como Yumar, el Amparo, el Caracaso, de miles y miles de muertos, de Cantaura, nos dirigíamos con un escrito con una formalidad de hecho y derecho, basándonos en razones para la defensa de quienes eran centenares y miles de víctimas de esa época, incluso a las autoridades competentes, llamándolos como les corresponde, Presidente de la República, Ministro, Jefe del DIN, de la DC como era en la época. Pero vemos ahora que este sector minoritario, en su lenguaje, en su forma, en su fondo, pretende colocarse en una atmósfera supraterrenal. Y entonces todos los demás somos o quieren ellos pretender vernos a todos, me refiero a todos sin excepción, autoridades, pueblo, nación, como algo así, sus tontos sutiles para pretender en el caso de los electores que ellos engañaron, en el caso de las primarias que ellos estafaron, en el caso de cantar fraude en unas elecciones totalmente válidas que tuvo en tiempo real unos resultados, a pesar del ataque que un hacker mundialmente conocido como Astra reconoció, fue el autor, para ralentizar, no, para acabar, para apagar el sistema de contabilización de datos y que no hubiese, hasta este momento, ni siquiera un resultado electoral. Eso todo fue superado, eso todo fue mostrado, los resultados, se proclamó ante el CNE como ganador al presidente Nicolás Maduro Moro y vean ustedes entonces cómo ellos ya tenían el plan de, inmediatamente, luego de cantar fraude, durante todo el año 2024. Entonces yo digo, si usted estaba cantando fraude, ¿para qué se inscribió? ¿Para qué? Si usted dice que el CNE es el poder electoral y usted se inscribe y tiene tarjetas electorales, ¿para qué, señor? Usted entonces coloca su rostro e inscribe testigo. Si usted lo está haciendo es porque usted respeta, valida ese Consejo Nacional Electoral para hacer campaña. Si fue bueno ese Consejo Nacional Electoral para permitirle hacer campaña, no podemos aceptar entonces que luego de unos resultados, usted tumbe la mesa con su grupo minoritario de extrema derecha y decir entonces que hubo un fraude. Y a los dos días coloque una página. Este es el antecedente previo, y lo estoy diciendo así de memoria muy fácilmente, del por qué estamos en este momento en esta situación legal. aparte de que dijeron que la excusa del 28 de julio de ir a las elecciones era provocar una guerra civil, un baño de sangre. Lo intentaron, no lo lograron. El Estado en un día y medio paró en seco el plan terrorista, porque yo digo algo, ellos tienen una ensoñación realmente necrofílica. Es grave esto que estoy diciendo aquí. Ellos sueñan, ellos día y noche rezan al inframundo para que en Venezuela ocurra simultáneamente una especie de levantamiento popular de todos los cerros, millones y millones de personas, combinado con un golpe de Estado. O sea, ellos se apropian del lenguaje de la izquierda revolucionaria de todas las épocas, particularmente la venezolana heroica de los años 60, de la generación mártir de los años 60, que se fue, esos fueron valientes. Si usted está supuestamente en una posición extremista, ellos asumieron las armas, fundaron al Frente Guerrero José Leonardo Chirino Condula Bravo, el Américo Silva, el otro, el otro, y arriesgaron su vida. No, estos que hicieron, en tanto no tienen militares, en tanto no tienen pueblo, contrataron y captaron delincuentes, eso está comprobado. ¿Para qué? Para cometer atentados contra el venezolano, contra la venezolana, por eso yo los he responsabilizado, son los autores intelectuales de la muerte de 27 venezolanos durante los días posteriores al 28 de julio y de haber herido mortalmente a 190, de los cuales 100 son funcionarios policiales y militares, de haber atacado y destruido 400 bienes del Estado y también privados como escuelas, liceos, universidades, centros de salud, centros educativos. En ese plan de ellos querer que Venezuela fuera, presentase como que se alzó el pueblo, como que se alzaron policías y militares, incluso le hicieron llamados en un comunicado, el señor Urrutia y la señora. ¿Para qué? Para que se alzaran los policías y los militares. Posterior al 28 de julio, validaron la página farsa donde la gente se mete en el QR y aparece en un restaurante. Muchos se metieron en esa página para ver, colocaron su cédula y el QR y apareció un parque de diversiones. Ah no, creyeron que eso iba a ser toda la vida una mentira, que la gente se iba a creer esa mentira. Incluso le decían, si estás en el exterior y no votaste, mete tu cédula y tu QR y saca un acta, la que fuera, y anda a protestar. O sea, es el colmo de la burla al pueblo, a la comunidad nacional e internacional. Y eso nosotros lo, en anterior rueda de prensa, lo hemos detallado con, yo diría, con el mínimo y más estricto y riguroso apego al derecho. En el Consejo de Estado y Consejo de Defensa de la Nación lo hicimos. Ante el cuerpo diplomático lo hicimos. Eso está claro. Ajá. Pero ¿qué ocurre luego de todo esto que estoy aquí describiendo en términos muy breves? Ocurre que quien participa, quien lo colocaron a dar la cara para inscribirse, para utilizar como excusa el 28 de julio y cabalgar en una, lo que ellos soñaban, una insurrección popular, una rebelión militar, que bajaran los cerros, que hubiera una guerra, un baño de sangre para justificar una intervención militar. Eso está totalmente ya estudiado, evaluado y hay pruebas suficientes de ese plan que les ha fracasado. Ellos tuvieron un momento mínimo, entre comillas, de euforia el 11, 12 y 13 de abril. Ya vimos lo que hicieron. Mataron a decenas de venezolanos, quienes teníamos inmunidad parlamentaria como mi persona, siendo presidente de la Comisión de Política Exterior. Fui secuestrado y a punto de ser asesinado por unos 20, 30 esbirros de la DICIP del momento. El presidente Hugo Chávez estuvo a punto de ser asesinado, el primer intento de magnicidio en esta reciente época de los 25 años del proceso constituyente. Y luego escalaron, ya vimos, la guerra petrolera, el paro petrolero que causó 30 mil millones de dólares en pérdidas, los intentos de magnicidio contra el presidente Nicolás Maduro desde el 4 de agosto del 2018 hasta ahora. Entonces, todo esto, como les falló de manera absoluta, la página Cantar Fraude, buscar intentos de golpe, sublevaciones, el brazalete blanco fue lo más reciente, con detenidos que confesaron el plan, que nombran, que dan detalles de estos dirigentes de haber hecho todo esto. De pronto entonces, ahora nadie hizo nada. Yo no vi, yo no fui. Porque la carta es algo así. Yo reconozco su autoridad como fiscal general de la República, como Ministerio Público, cosa que tiene el valor que el pueblo en su gran mayoría lo dice. Es lo que agrega el abogado, José Vicente Aro y la carta, lo que agrega es algo que ya es unánimemente aceptado. Pero dentro de la comunicación, ¿qué ocurre? Ocurre que el ciudadano González Urrutia hace justicia por mano propia. Es decir, él se convierte en el sistema de justicia venezolano. Él se convierte en tribunal, en fiscal, en defensa y dice que es inocente. Si usted es inocente, ¿por qué no vino a la primera citación, a la segunda citación, a la tercera citación? Entonces luego envía una carta diciendo que no vino porque presuntamente él no sabía por qué se le estaba investigando. Claro que usted sabía porque estaba en la propia comunicación que se hizo pública. Por eso, quiero destacar que en medio de todo lo que, como preámbulo he dicho, se dio dicha reunión el día de ayer. Quiero mostrar la foto de la reunión. La podemos ver también en pantalla. Una foto que fue conocida, que fue difundida por, tanto por el ciudadano José Vicente Aro como por el Ministerio Público. La carta que fue incluso firmada y recibida por nosotros en ese día, en ese momento en que tuvimos a bien conversar, en presencia del fiscal que lleva la causa, de los directores vinculados a la investigación. Donde, por cierto, tengo que decir lo siguiente, hemos aperturado una investigación de carácter penal para determinar las responsabilidades de quienes han amenazado, amenazado con matar al fiscal que lleva la investigación, porque tenemos la experticia de 400 mensajes entre correos electrónicos y mensajes de WhatsApp. ¿Quiénes son ellos para hacer esto? ¿Exponer a su familia al escarnio? ¿O es que no son estos delitos de odio? Esa es otra parte que es bueno mencionar, porque han utilizado, escalado todo esto para lanzar toda una catarata de amenazas. Y aquí nadie se rinde, aquí nadie tiene miedo. Yo quiero decirlo de una buena vez. Ellos saben que es así, pero igual, amenazando a gente humilde, a gente que son, por ejemplo, de bases comunales, de las UBCH, por haber hecho su trabajo. Vea que mataron a dos lideresas populares vinculadas al PSUV, vinculadas al Partido de Gobierno, vinculadas al chavismo. Las mataron a cuchilladas, a palazos, a tiros, aparte de los 25 restantes que fuimos mencionando paso a paso. Ahora bien, nosotros aquí hemos recibido, como dije, y tenemos una cifra récord, a más de un millón seiscientas mil personas, desde agosto del año 2017 a la fecha, tanto en lugares como plazas donde el Ministerio Público va a tu comunidad, o el Ministerio Público atiende tu denuncia en la parroquia, como en despachos fiscales. Bajo ese quema fue atendido el apoderado del ciudadano Mundo González Urrutia. Un punto, ya entrando en materia sobre la carta, que debo destacar. El Mundo González Urrutia reconoce la institucionalidad venezolana, reconoce al Ministerio Público, cosa que tiene un valor para la democracia, porque efectivamente, si él representó como abanderado electoral a la más extrema derecha, incluso él alardea de que fue diplomático. Bueno, un diplomático, lo mínimo es respetar el Estado de Derecho, ponerse a derecho si está requerido, presentar sus alegatos en función de una investigación en curso que se hizo pública y notoria, en base a la colocación de una página que usurpa funciones, en base a una carta donde él se define presidente electo. No lo volvió a hacer, porque él sabe que eso, él no ganó ninguna elección. Vean que aquí la carta, por favor, yo quiero que la enfoquen acá, está firmada por él y por su cédula. No como algunos en un delirio de demencia, no que por qué tiene que presidente electo, no, pero si él mismo sabe que no ganó nada y él coloca su nombre, su apellido, pero previamente lo obligaron, lo forzaron según la información que manejamos. Sin su permiso le colocaron presidente electo. No, no, señor, usted no, eso también es un delito. Entonces imagínense que cualquiera de ustedes agarre y diga y usurpe una función infirme, supóngase que es el magistrado de la sala penal, de la sala electoral, o se coloque alguna de las periodistas presentes o camarógrafos, agarre, manden una carta y diga que son los presidentes de la cadena de noticias tal o cual, cuando lo que son es un periodista o un reportero, o que un ciudadano por ser abogado agarre mañana y firme una carta con su cédula y diga fiscal provisorio competencia plena en tal cuestión. Bueno, eso es un delito y eso tiene que investigarse. ¿Por qué? ¿Por qué retar al Estado? ¿Por qué no compareció, por ejemplo, ante la citación que le hace la sala electoral? ¿Por qué? Si fueron todos los candidatos sin excepción, incluyendo el presidente reelecto, y él incluso avisó dos veces que iba. Entonces, al final, esta persona está sujeta a presiones totalmente inequívocas, sin duda, al margen de la ley, lo presionan, lo obligan, le escriben una carta que él no hace, lo colocan a hablar con un teleprompter. ¿Para qué? Para todo lo que dije anteriormente, buscar que en Venezuela se genere, y no se va a lograr, no lo van a lograr, un caos, una tensión, una violencia, una situación sobrevenida. Y por ello yo tengo que destacar entonces, que al reconocer la institucionalidad venezolana, el ciudadano Emundo González Urrutia reafirma la convicción existente en el país de que el Ministerio Público trabaja de manera positiva en beneficio de la justicia y la paz. Pero el recuento que ya conocimos tiene algunos datos que es bueno destacarlos. Por ejemplo, cuando se dan los resultados en los dos tiempos, el ciudadano presidente reelecto, Nicolás Maduro, aparece como ganador con el 52% de los votos. ¿Qué hizo el señor Raimundo González Urrutia? Porque ellos dicen, no, yo no sé, yo no supe. ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué me citan? Desconoció esos resultados. Usted se inscribe, aparece su cara en varias tarjetas, tiene su campaña electoral, la hizo, incluso con una persona inhabilitada al margen de la ley, la hizo, inscribió sus testigos, pero, ¿desconoce los resultados? Desconoce los resultados luego que se inscribió, luego que aceptó las reglas del juego. Otro detalle, el grueso de la violencia, que fue entre el 28 y el 30 de julio, todos esos fallecidos ocurrieron el 90%, el 90% de esas muertes, ocurrieron entre esos dos días. nada más y nada menos que 25 fallecidos, las dos mujeres héroes que fueron asesinadas por odio, por ser vinculadas a grupos comunales del partido de gobierno, vinculadas al sector chavista, mueren días después. Pero, ¿se debió a qué? Se debió a ese desconocimiento de los resultados electorales. Eso fue la, vamos a decir, lo que ellos dijeron, vamos a disparar un detonante que estalle e incendie el país. Si ellos no cantan fraude y desconocen los resultados, no ocurre esto que estoy aquí mencionando, que fue terrible. Incluso, como no tuvieron pueblo, está comprobado que buscaron jedos como el de Yuleisi y el Tren del Llano. O es que ustedes no vieron, periodistas presentes, nacionales e internacionales, ustedes no vieron a un vocero del Tren del Llano con un fusil encapuchado, con siete malandros cobardes al lado de él, decir que si en las protestas que salía de este sector extremista, la policía buscaba contener esos actos violentos, ellos iban a actuar, ellos lo dijeron, a defender a Edmundo González Urrutia. O sea, esto es algo jamás visto. El Tren del Llano, eso está en videos que se han reproducido en todos lados. Incluso, fueron a una escuela en Huarico y la desmantelaron como acción violenta. Pero todo esto se evitó en los tiempos que ya conocemos. Yo quiero destacar, producto de ese desconocimiento, el resultado. Se dio en ese contexto, nada más y nada menos que la muerte, dentro de los 27 que mencioné, a dos funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana, uno ocurrido en Aragua y otro en Nueva Esparta. hirieron a 195 personas, de los cuales 97 funcionarios del Estado, 98 fueron, aparte de los anteriormente dichos, civiles. Es decir, entre agentes del Estado, entre funcionarios encargados de cumplir la ley, 100 heridos de muerte. Como ya dije, contabilizamos 500 ataques entre sedes educativas, de salud, universidades, liceos, sedes del CNE, alcaldías, etcétera. ¿Producto de qué, señor González Urrutia? De usted haber desconocido los resultados. Y hay un detalle que quiero que por favor lo anoten con precisión los amigos de la prensa. ¿Cómo es eso que ahora están abogando por adolescentes la mayoría de los detenidos de 16, 17 años? Pero por participar, lamentablemente, lo tengo que decir con mucho dolor, en actos violentos que están filmados, que han confesado que incluso le pagaron de 20 a 40 dólares. Ninguna ONG tuvo que ver en las solicitudes de libertad. Ninguna. Ellas son ONG mercenarias, y aquí yo lo digo. ONG mercenarias que están a la casa de familiares que tienen detenidos en los tribunales, los van cazando, ya los tienen precisados cuando ocurren hechos como estos, y van incluso a la fuera de las cárceles para entregarles, porque tenemos las pruebas, un modelo, un formato donde los obligan a que ellos sean esos abogados de esas ONG mercenarias que reciben dinero de la USA y de la NET sus defensas. explíquenme, explíquenme, quién solicita ante la autoridad competente las libertades de alguien en tiempo, modo y lugar. El Ministerio Público, ninguna ONG, quienes salieron fueron por una consecuencia de una revisión de medidas del Estado venezolano. Ahora, que luego esa ONG vaya y le cobre a la USA y a la NET, ya eso se sabe y se ha denunciado. Pero yo me hago la siguiente pregunta en torno a este tema. La gran mayoría, aparte de los que tienen 16, 17 años de edad que nos afirmaron en las entrevistas que fueron, les dieron de 20 a 30 dólares para utilizar motos, para lanzar bombas, para quemar lugares, a los que se les revisaron la medida, yo lo dije desde el principio, ahí están las alocciones mías. Para eso está el debido proceso y ya está un Ministerio Público garantista. Quien no tenga cualidad o vinculación directa a un hecho punible podrá ser objeto de una revisión de medidas, de un sobrecimiento, pero el que no tendrá que ser, obviamente, no solo imputado, sino luego acusado e ir a fase de juicio. Entonces, esto es un poco aclarando todo, pero la gran pregunta es, cuando nosotros interrogamos a los jóvenes, a la gran mayoría, vean esta cifra, 70% de los detenidos, si usted votó, si usted ejerció el voto, te dicen que no, no votaron, y muchos de ellos dicen algo peor, no están inscritos. Entonces, en su mente, pensemos lo siguiente, vean la maldad, el maleficio, lo repudiable, lo depravado de esta gente, captan a jóvenes que ni siquiera ejercieron el voto y no están inscritos para supuestamente protestar por unos resultados electorales que no, ni siquiera les duele porque no votaron. Si usted no votó, si usted no está inscrito, si usted ni siquiera le interesó el comicio electoral, ¿cómo es eso que va ahí a supuestamente manifestar? No, usted no manifestó, lamentablemente lo captaron, lo compraron, le dieron 20, 40 dólares, le dieron droga, captagón particularmente para cometer actos violentos. Eso da dolor. Esta gente no tiene escrúpulos. No han presentado un solo caso vinculante a una actuación irregular violatoria a derechos humanos en caso de muertos o heridos vinculante a ningún cuerpo de seguridad del Estado. Lo he dicho una y otra vez y lo sigo repitiendo. A casi 40 días o 45 días del post-28 de julio no han presentado una sola denuncia a nadie. ¿Por qué? Porque no la hay. Y si la hubiera, ¿qué hemos hecho en anteriores casos? ¿Procesamos a quien ha cometido el hecho punible? ¿Lo presentamos ante la ley? ¿O es que acaso no se conocen las cifras de funcionarios que lamentablemente han violado derechos humanos en Venezuela que obviamente son cifras de las menores en el hemisferio occidental y están a derecho? Por Dios. Pero entonces lo peor es lo siguiente. Utilizan la narrativa que ha utilizado los verdaderos defensores de los derechos humanos del mundo en relación, por ejemplo, a Gaza. ¿Ustedes saben cuántos niños, bebés recién nacidos, mujeres embarazadas han matado en Gaza? De las 40 mil asesinadas, la gran mayoría son bebés recién nacidos, niños menores de edad. y mujeres embarazadas o mujeres. De eso no hablan. Yo quiero ver que se contabilice en las cadenas de grandes medios cuántos reportajes han hecho en Gaza para hablar de los menores, de los niños masacrados y que están presos en lugares de reclusión sin que los vean familiares algunos allá en Palestina y luego llevados a Israel. Yo quiero que aquí me lo digan los que están aquí de los medios de prensa internacional. ¿Cuántos reportajes han hecho en tiempo, modo y lugar con cifras de los menores asesinados, matados, apresados en Palestina por el Estado sionista Israel? Ni un reportaje, ni un reportaje. ¿Cuántos han hecho de los migrantes de 4, 5, 3, 6 años que se paran en Estados Unidos de sus padres en la frontera de México y no los ven más nunca los niñitos? ¿Cuántos reportajes han hecho en estos últimos tiempos sobre ese tema? Ninguno. Ah, pero cuando lamentablemente utilizan a un adolescente de 16, 17 años para cometer actos criminales, violentos, que ellos confiesan luego que les pagaron allí, si entonces empieza una narrativa. Eso de ahorita ya, de unos días luego de un mes, porque es que no tú no tienen, ya no tienen nada que mostrar. Como no tienen nada que mostrar, quieren manipular y por eso yo lo denuncio. Como verdadero activista, defensor de los derechos humanos que he sido toda mi vida, de los 15 años lo he sido, cumplir ese sentido. Eso es una infamia. Eso es una infamia que nosotros, como Fiscal General de la República, no solo no la aceptamos, sino la denunciamos ante el mundo y lo haremos en los lugares sea la ONU, sea la CPI, donde haya lugar para decir nuestra verdad. Ahora bien, hablamos todo esto con el ciudadano José Vicente Aro, todo esto que les estoy mencionando, la no comparecencia, lo que implica tres citaciones y no venga alguien y se coloque al margen de la ley. la no comparecencia ante el TCJ, yo pudiéramos ver un silente de la entrevista que tuvimos, por favor, el video con el ciudadano José Vicente Aro. Fue una reunión, como él mismo la dijo, institucional, respetuosa, porque este es un ministerio público diferente a las que hubo en la Cuarta República, donde cualquier ciudadano iba a presentarle una denuncia a un fiscal y el fiscal que te atendía parecía que fuera un policía que te iba a meter preso en el momento que te estabas entregando una denuncia. ¿Por qué? Porque era el brazo represor, eso sí era terrorífico, a mí nadie me va a dar clase de eso, porque lo viví en los años 70, 80, 90, era el brazo represor de carácter jurídico legal del terrorismo de Estado implantado en nuestro país. Nosotros hemos demostrado cosas totalmente diferentes, señores, por eso es que él viene acá, por eso es recibido, como él, dije, 1.600.000 personas en los últimos siete años, pero nosotros explicamos, aquí hubo un contencioso electoral que interpuso el presidente Nicolás Maduro el 31 de julio ante el Tribunal Supremo de Justicia. Para que fueran certificados los resultados de las elecciones presidenciales emitidas por el Consejo Nacional Electoral, motivo por el cual la sala electoral abrió un proceso de peritaje de los resultados y la revisión de cualquier denuncia de irregularidades, ese era el momento, el que no la debe no la teme, ¿por qué no compareció? ¿por qué no mostró las actas? Ahí yo entrevisté a varios de los representantes de los partidos, allí Manuel Rosales que no diga que no, eso está grabado, Cartaya, el propio José Vicente Aro que fue con otros representantes de partidos, dijeron que no tenían las actas. Entonces, ¿de qué entonces usted habla? Las actas de esa chimba donde usted metía el QR en la página esa, resultados.com y cuando metía la QR le salió un restaurante, le salió un parque de diversiones, cuando metía la cédula aparecían votando muertos, no, ya eso, ya eso, no se lo cree, ellos mismos no se lo creen, pero todo esto tiene que ver con el por qué ha sido citado el mundo González Urrutia, no apareció en ese contencioso electoral, pero hay un link, hay un link que se llama, que al cual he hecho referencia, que fue difundido por el ciudadano Mundo González Urrutia, él lo difundió, él validó, por eso es que ha sido citado, él validó esa página web farsante y falsa, totalmente al margen de la legalidad, nosotros entonces el 7 de agosto en base a que él difundió esa página web fraudulenta dando unos resultados que no se le creyó, mire, yo recuerdo, yo recuerdo haber sido entrevistado numerosas veces por un periodista de origen mexicano que se llama Fernando Rincón, en el momento que estábamos en la sala situacional, aquí viéndola, todo lo que estaba pasando, que se dimitieron los resultados, sale el señor Urrutia tembloroso y la señora que lo vive regañando y cacheteando y manoteando, diciendo que sacaron 72% de los votos, Fernando Rincón dijo, oye, pero así tampoco, así tampoco, o sea, algo así como que, bueno, si vas a caernos a muela, cae a muela, pero oye, por lo menos, tengan decencia, bueno, lo dice alguien que se ha caracterizado por ser una persona absolutamente adversa al Estado venezolano, pero ellos creyeron que iban a salirles bien la jugada, ¿no? El 7 de agosto nosotros informamos al país mediante un comunicado que se había abierto una investigación de carácter penal para determinar las responsabilidades del caso, ante la publicación de la página web tresresultados.com que por cierto, ellos mismos después la desvanecieron porque la gente se metía y decían, bueno, si tú estás en Washington, si tú estás en California, si tú estás en San Francisco, si tú estás en Etiopía, si estás en Finlandia, no votaste, no importa, métete en la página, pon tu cédula y saca tu acta y sal a la calle, pero es el colmo. O sea, por eso es que están diezmados, por eso están totalmente descubiertos, están literalmente no solamente divididos, implosionados y corriendo todo ese sector, sino que el pueblo, la comunidad nacional e internacional sabe que todo lo que yo estoy diciendo aquí en este momento es absolutamente verdad y real. nosotros informamos mediante ese comunicado que abrimos una investigación con lo cual porque se pretendía usurpar ilegalmente las funciones del Consejo Nacional Electoral causando la difusión de esta falsa información zozobra en la población. En este comunicado informamos que los delitos investigados eran, en relación a ello, usurpación de funciones, forjamiento de documentos públicos, intigación a la desobediencia de las leyes, delitos informáticos, asociación para delinquir y usurpación. ¿Qué significa todo esto? Que las personas tienen que venir y usted difundió en sus redes como excandidato presidencial esa página, explique por qué la difundió, si es falsa, si usurpa funciones, si no tiene cualidad, si es el asmerreír del mundo entero, comprada un día antes en Amazon y publicada un día después de las elecciones porque ya tenían todo esto preparado desde el primer momento en que desde el año 2023 decían que iban a cantar fraude. Si usted dice que va a cantar fraude entonces ¿para qué se inscribió? ¿Ves? Porque el plan era otro, repito, el plan era bañar de sangre y provocar en Venezuela, repito, una guerra civil, una conmoción que no lograron. Todos comparecieron el 7 de agosto como ya lo dije ante el TCJ excepto González Urrutia se rehusó asistir ante la citación del máximo tribunal de Venezuela en evidente desacato de la más alta autoridad del contencioso administrativo electoral a quien debía consignar las actas de escrutinio listado de testigos y material electoral que pudiera tener usted no dice pues que sacó 100 millones de votos porque no presentó esto pues ese era el momento no lo hicieron en esa sentencia el TCJ señaló que los boletines emitidos por el consejo nacional electoral están respaldados por las actas de escrutinio emitidas por cada una de las máquinas de votación luego hicimos la citación a través de la fiscalía 58 nacional en materia de delitos informáticos con respecto a la publicación y mantenimiento de la página web resultados con venezuela.com se cita a Inmundo González para ser entrevistado en sede fiscal la primera citación se hizo el 26 de agosto dada su incomparecencia esta primera citación fue citado nuevamente para el día siguiente 27 de agosto citación que también incumplió una tercera citación fue realizada para el viernes 30 de agosto la cual también fue desobedecida razón por la cual el Ministerio Público procedió a solicitar obviamente su aprehensión conforme a los artículos 236 237 y 238 del Código Orgánico Procesal Penal ¿qué inmunidad puede tener él y no lo tiene el 99.9% de los ciudadanos que al ser citado no comparece? si al ser citado no comparece entonces tiene usted que ser requerido por la justicia para que compare un detalle interesante de la conversación con José Vicente Aro y él no la puede desmentir porque está grabada él dice que él estuvo de acuerdo con que asistiera con que asistiera a la citación porque bueno aquí hay un sistema garantista y si usted se supone es una persona hábil para haber sido candidato y luego pierde las elecciones y usted luego está sujeto una investigación lo lógico es que se presente José Vicente Aro confirmó en esta reunión que él asesoró a su cliente para que viniera al Ministerio Público pero él dice que personas ajenas al equipo jurídico impidieron no le permitieron lo presionaron para que no viniera oye qué desagradable escuchar en carne propia algo que ya se sabe o sea por qué usted hace eso quién es usted o quiénes son ustedes para que una persona impedirle incluso su autonomía de querer venir no, no vayas igualmente me confesó me dijo que él quería ir al contencioso electoral él quería ir al TCJ pero otras personas extremistas que lo han utilizado a Mansalva le dijeron que no fuera entonces si estamos hablando de lo que fue la reunión estos son detalles realmente reveladores ahora esto a veces da pena ¿no? como uno tiene en su condición de Fiscal General de la República que darle una clase de Derecho Penal 1 a personas que se autoproclaman juristas profesores constitucionales que han hecho esto y lo otro carrera pero están sabaneando en las afueras de un de un juzgado o de una estación de policía o de una cárcel un cliente de manera desesperada para supuestamente salir en su defensa ¿no? entonces dicen una y otra vez es como algo algo realmente yo lo dije el ignorante porque no ha estudiado está bien pero el ignorante supino el que es un ígnaro porque habiendo estudiado al final es un ignorante tiene una cualidad doble en su personalidad negativa ¿ves? porque vean ustedes el Ministerio Público tiene cualidad igual el Fiscal General de la República me incluyo porque las competencias son dentro de la Constitución y en la Ley Orgánica del Ministerio Público iniciar una investigación y en base a ella entrevistar entrevistar a las personas que nosotros consideremos pueden ser sujetos de dicha investigación para que aporten información en calidad repito de indiciados de testigos referenciales de lo que fuese entonces hay que explicar esto una y otra vez porque no es que no sé por qué me me citaron es que no sé el Ministerio Público no tiene esa cualidad el Ministerio Público está precalificando señor si usted libra una orden de aprehensión usted tiene que explicar en un escrito en este caso fue de casi 100 páginas el por qué la está librando y tiene que colocar los delitos no el Ministerio Público ahora está acusando está acusando y eso nada más le corresponde a un tribunal Dios mío pero señor ¿dónde ustedes se graduaron? ¿en dónde? ¿en cuál escuela prematernal estudiar un derecho? ¿ves? para decir tamañas barbaridades una y otra vez y presentarse con una corbata y un flu como si son los más letrados cuando no lo son porque no han ejercido el derecho ¿vale? eso es esta metí una biblioteca y tiraste una foto con 100 libros atrás pero no han no han pateado tribunal no han pateado estación de policía no han defendido víctimas no saben nada de eso no saben lo que es la lógica jurídica no aplican nada de lo que es la experiencia la experticia no entonces van a venir a darle clase al ministerio público que tiene el más alto nivel de credibilidad en este país de prestigio por ser particularmente un equipo técnico de alto nivel no puede ser entonces nosotros hicimos las citaciones en base a que en cumplimiento del artículo 285 numeral 4 de la constitución de la república bolivariana de Venezuela para ordenar la diligencia pertinente y necesaria en el cumplimiento del artículo 111 ordinal 1 del código orgánico procesal penal ¿por qué? porque luego de recibir una denuncia o conocer de un hecho punible de forma obligatoria debemos evaluar circunstancia modo, tiempo, lugar de cómo ocurrieron esos hechos en este sentido la ley orgánica del ministerio público en su artículo 16 numeral 2 nuestra institución tiene la competencia de y esto se lo dijimos en la reunión al señor José Vicente Aro ordenar, dirigir y supervisar todo lo relacionado con la investigación y acción penal practicar por sí mismo o por el cuerpo de investigaciones científicas penales y criminalísticas o por los órganos con competencia especial y de apoyo en materia de investigaciones penales las actividades indagatorias para demostrar la perpetración de los actos punibles hacer constar su omisión con todas las circunstancias que puedan influir en la calificación y establecer la responsabilidad de los autores o las autoras y demás partícipes obviamente entre las actividades indagatorias que puede realizar el ministerio público está la práctica de entrevistas a personas que estén vinculadas a un proceso a un presunto hecho punible ya lo he repetido varias veces durante esta locución de tal manera que las citaciones realizadas al señor González Burrutia para ser entrevistados están perfectamente ajustadas a derecho y son necesarias para proseguir la investigación al negarse a acudir el señor González Burrutia está como dijimos antes obstaculizando la investigación porque lo están forzando ¿ves? una de las diligencias que dijo José Vicente Arby iba a hacer era buscar convencerlo a que comparezca bueno que usted está requerido judicialmente y está obligado a comparecer porque la orden de aprehensión está vigente para terminar he citado en otras entrevistas previas y en otras alocuciones el caso muy notorio de figuras que han sido presidentes expresidentes que han sido citados y han ido a los tribunales y han ido al ministerio público de sus países el caso más reciente es el de Donald Trump siendo expresidente y precandidato presidencial ha sido sometido a juicio y también condenado por cometer 34 delitos Trump tuvo que asistir a todas las sesiones de este juicio penal más de 20 porque de no haberlo hecho se habría emitido una orden de arresto en su contra aquí hay varias cadenas internacionales transmitiendo ustedes varias de sus cadenas transmitieron esas comparecencias él sí puede él sí puede ir pero Urrutia no Urrutia se coloca al margen de quien es su referente ¿no? Estados Unidos la democracia de Estados Unidos entre comillas sus autoridades esta persona sí el caso de Trump ah pero Gonzalo Urrutia no porque él es supraterrenal y los que lo acompañan otro caso que vale la pena recordar es el alcalde chileno a quien conocimos varias veces aquí en Venezuela de origen palestino Daniel Hadwe es el político más importante más representativo de la izquierda chilena y por eso se lo llevaron preso a Hadwe se le dictó prisión preventiva a petición del Ministerio Público de Chile tras imputarle cinco delitos en su calidad de presidente de la Asociación Chilena de municipalidades con farmacias populares es decir por darle a su pueblo medicinas en farmacias populares y por ser en el fondo una amenaza al neopinochetista de Boric porque Boric es un hijo de Pinochet no representa la izquierda en ningún lugar del planeta sino es un agente de la CIA y yo así lo he denunciado que lo utilizan para de vez en cuando tartamudear leyendo unas palabras contra Venezuela lo manda en razón de que le ordenan desde el exterior el imperio detener a Hadwe y Hadwe asistió y se sometió a este juicio para hablar de un caso que mucha gente no presenta y no conoce ¿no? hace poco un juzgado revocó esa prisión preventiva y la sustituyó por una detención domiciliaria todo ello en base a lo que ha presentado Hadwe en su defensa Luis Ignacio Lula da Silva siendo presidente y precandidato presidencial al igual que Trump fue citado enjuiciado y condenado en Brasil así se impidió su participación como candidato a la presidencia el presidente Nicolás Sarkozy fue enjuiciado y condenado dos veces por financiamiento ilegal y por corrupción y tráfico de influencia es decir yo pudiera aquí durar un día entero mostrando ejemplos de personas que siendo citadas por un ministerio público por una fiscalía por un tribunal han asistido entonces obviamente debo ya terminar y decir que la comunicación como indiqué antes reconoce las instituciones del país al menos nominalmente pero si la reconoce nominalmente hágalo también de aparte de derecho de hecho preséntese ante este ministerio público porque la carta quien se la redactó le hizo un daño a usted se convierte en un agravante en su situación legal ya que en ella como ya lo dije se declara como juez y hace justicia increíble y lo más grave él dice que va a seguir en desacato bueno José Vicente Aro dijo que iba a hacer las debidas diligencias para convencerlo a que compareciera vamos a ver si esta vez señor Aro usted le hace caso en este sentido tal como se lo hicimos saber el ministerio público ratifica la citación con la orden de aprehensión en curso al señor González Urrutia para ser entrevistado y ratifica que se encuentra solicitado y se debe presentar y poner a derecho tal como corresponde en el marco de la constitución y la ley creo que hemos sido suficientemente claros en todo lo que fue esta reunión en cómo ocurrió en contexto en que se dio los antecedentes previos a por qué se dan las citaciones lo que ocurrió antes y después del 28 de julio donde por cierto ya no hablan de los de las personas humildes que ellos asesinaron esa extrema derecha literalmente se responsabilizó en mandar a matar ve que no los mencionan ¿saben por qué? porque la verdad siempre sale a flote igual como con las personas detenidas ya no las pueden mencionar porque las personas detenidas en las entrevistas están develando delatando señores oigan delatando quienes los mandaron quienes los financiaron mire hay un caso y así termino para darle la la oportunidad a un corresponsal extranjero creo que va a hablar mire hay un caso bochornoso en en el estado Anzuategui en Puerto de la Cruz un sujeto alzado como son ellos cuando graban video incitando al odio incitando a quemar la alcaldía de Puerto de la Cruz está grabado diciendo que vayan que no sé qué y un poco de motoristas atrás sonando sus motos y ustedes vieron lo que pasó ahí en la alcaldía de Puerto de la Cruz fue una de las que más fueron a asediar en el país en el estado Anzuategui esta persona fue detenida por el 6CPC por haber hecho exposición pública a indigación al odio y a la quema de instituciones públicas recuerden que hubo una fiscal que por no querer imputarlo yo lo voy a recordar porque la gente dice ¿por qué hicieron eso? no quería no quería imputarlo no que no hay elementos de convicción pero los elementos están en el video donde él manda quemarlas a la alcaldía y a otros dos cómplices fue detenida procesada y privada de libertad por esa razón que estoy mencionando ahora ustedes saben lo que ocurrió que estando detenido en la estación del 6CPC en Puerto de la Cruz fueron tres motoristas jóvenes dos de ellos menores de edad y uno de 21 años ustedes saben a qué no a pedir la libertad del señor financista que salió en el video sino a pedir que le pague que le pague los 20 dólares que le ofreció y que no se los pagó porque él agarró y dijo aquí tengo 100 dólares búscame tú Pedro a cuatro más entonces serían 5 20 dólares a cada uno para que lleguen y asedien la alcaldía de Puerto de la Cruz y suenen sus motos o sea en este caso estos jóvenes eran que hicieran ruido y pasaran donde estaban quemando ¿no? entonces fueron a reclamarle a la persona esta detenida oye páganos vale no sea delincuente doble delincuente o sea aparte que 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 insistaste a quemar una alcaldía le le ofreciste 20 dólares a estos muchachos y luego no se los pagaste o sea fíjense es algo como pareciera un una cosa surrealista ¿no? un teatro bufo pero muy delicado que comprueba y estamos haciendo todo un informe en su momento lo presentaremos en la ONU pudiera ser a finales de este año de cómo pasó todo esto en Venezuela y quiénes son los verdaderos responsables de violar derechos humanos adelante muy buenas tardes a cargo de la pregunta el periodista de Telesur Luis Guillermo García muchas gracias en nombre de la corresponsabilidad de Venezuela de Telesur bueno hay varias cosas que he recogido conversando con algunos colegas acá una de ellas por cierto estamos compartiendo no sé si ustedes la han visto ha salido por algunos medios digitales un un material sobre la publicación en X del 29 de julio Mundo González dice venezolano a través de este enlace podrás ver cómo con tu voto y tu voluntad cambiaste la historia de Venezuela aquí encontrarás las actas que hasta esta hora hemos procesado totalizado si quieres muéstrala muéstrala para que te enfoquen las cámaras bueno sí cómo no ajá me llama la atención pueden decir que no estás inventando hay algo hemos procesado y totalizado aquí encontrarás las actas que hasta ajá pero muéstralas a las cámaras muéstralas a las cámaras no muy religiosas muy bien esto y aparece el link aparece el link del cual resultados.com entonces bueno ese el mundo González reconociendo que hay una página donde él puede consultar el triunfo que él supuestamente tuvo me llama la atención no sé si esto es una evidencia que puede ser utilizada para los fines pertinentes hay otro caso que quiero mencionar también que lo tengo aquí a disposición y es que llama la atención que usted fue testigo judicial pues en la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia en el contencioso administrativo y estuvo presente en todos los procesos vinculados con esa investigación del máximo tribunal que al final ratificó el resultado que el CNE dio a conocer usted estuvo allí pero luego entonces ahora José Vicente Aro como abogado de Mundo González viene a reconocerlo a usted como autoridad pero no reconoció que usted estaba presente en ese en ese en ese trabajo del máximo tribunal es decir hay una como una contradicción lo reconoce usted como autoridad del poder Ministerio Público pero no en el evento del Tribunal Supremo de Justicia hay una situación estoy recogiendo un poco los sentimientos de varios colegas Edmundo González desacarta al Tribunal Supremo de Justicia y ahora también desacarta a las citaciones suyas entonces ante esta situación como podría asumirse entonces la conducta de González Urrutia que que cualidad judicial tiene ahora en que condición está Edmundo González eso por un lado por otro lado el abogado salió de la reunión explicando varias cosas que llamaron la atención a mí me llamó la atención que él dijera bueno hay que aclarar que González Urrutia no tiene nada que ver con esta página dijo él que queda por la plataforma anitaria la responsabilidad de eso o sea está como distanciándose de los actores de la oposición radical incluso de la misma María Corina Machado que ha sostenido que es así entonces cuál es la situación realmente en este en este contexto fiscal bien tú te estás refiriendo también ahora a unas entrevistas que él da ¿verdad? al salir de sí él salió diciendo que bueno quiero aclarar que Edmundo González no tiene nada que ver con la página que eso es responsabilidad de la plataforma anitaria incluso dijo que se había llegado a un acuerdo para no visitar la residencia de la esposa algo totalmente infame que nunca nadie en este ministerio público expresó o sea el acuerdo no es que hubo un acuerdo es que eso no existe empecemos por esa declaración a la que usted hace referencia no existe que el ministerio público en tanto titular de la acción penal vaya a visitar el domicilio de la señora esposa de González Urrutia en tanto quien está procesado quien está investigado quien está sujeto a la solicitud de orden de apresión es él no ella así que no utilicen ¿verdad? chivos expiatorios para querer escalar en una situación que no les luce pero ellos son capaces de todo tú me hablas de esa entrevista yo te aclaro que nunca este ministerio público ha tenido como situación objetiva de hecho o de derecho estar investigando a la señora esposa de el mundo González Urrutia ellos tal vez están buscando algo nefasto con ellos pero no lo logran porque este es un estado de derecho que respeta las garantías constitucionales que respeta los derechos humanos no lo que ellos han realizado incluso sin estar en el poder veamos lo que hicieron en el 11, 12 y 13 de abril mataron a decenas de personas promovieron los peores crímenes de odio quisieron ocasionar una guerra civil y propulsar un golpe petrolero que le causó pérdida a la nación por más de 30 mil millones de dólares para no hablar de las mil sanciones de las cuales está sujeta Venezuela que ha ocasionado violaciones masivas a los derechos humanos que culpa de dichas sanciones han muerto muchas personas en hospitales muchas personas no han podido como tener un salario justo como poder tener su acceso a la economía pero ellos lo utilizaron en esa burda campaña diciendo que había un éxodo de migrantes por eso es importante su pregunta porque me permite hablar de la guerra híbrida otra vez ¿cuál es parte de la guerra híbrida? utilizar el laufer es decir las vías judiciales para lograr por lo que no no has logrado por la vía de un golpe de estado o sea un golpe institucional han buscado lavados de cerebro a través de redes crímenes de odio generar división en el país y con las sanciones porque eso está estudiado dentro de los manuales de la guerra híbrida a más sanciones ¿qué ocurre? ellos buscan que haya éxodo de migrantes ¿para qué? para provocar un caos en el país y para generar implosión y tener entonces la excusa para la toma del poder por la vía violenta cuando usted vea un migrante fuera piense en esas sanciones ¿por qué en la era previa a esas sanciones aquí no se dieron éxodo masivo de migrantes venezolanos? ¿ustedes recuerdan del año 1999 al año 2015 cuando Obama lanza aquel decreto colocando a Venezuela como un país que supuestamente era una amenaza para los Estados Unidos que fue la puerta de entrada para las sanciones que alebresta que lleva a la máxima yo diría exposición Donald Trump ¿ustedes habían visto eso? no claro que no ¿cuándo lo vieron? cuando comenzó la política de sanciones de cerco económico contra Venezuela cada vez que ocurra un tema que les hablen de esto quienes han dividido a la familia fueron ellos a través de promover sanciones globales de todo tipo contra nuestro país por lo tanto lo que han dicho en esa posterior a la a la reunión no tiene ningún tipo de basamento real en tanto esto es lo que estoy aquí narrando en términos jurídicos usted me pregunta por su situación su situación ha sido de contumacia él está en una situación contumaz ¿por qué? porque se le cita una y otra vez y no viene entonces la orden de aprehensión está vigente José Vicente Aro dice que iba a hablar con él porque él dice que terceriza su conversación a través de de varias escalas entonces es como un apoderado judicial virtual ¿será? yo nunca había visto eso ¿no? pero bueno este él dice que vaya a hacer llegar el mensaje que González Urrutia reconozca a Taregulia Sá como fiscal general de la república bueno es un hecho real público notorio comunicacional ellos han divulgado la carta pero si usted reconoce este ministerio público como institución del estado titular de la acción penal garante del estado derecho debe asistir debe comparecer debe presentar sus alegatos debe en base a la investigación en curso a las preguntas que ya están desarrolladas responderlas es lo que es lo que toca según lo que usted me está preguntando y ya lo de la página que usted mostró obviamente a partir de ahí fue que se inicia la investigación en tanto él avaló sin que haya un soporte ahora que es interesante también y eso lo tienen que reseñar los medios que él en la carta dice que no tiene nada que ver con esa página porque sabe que la página es chimba porque sabe que esa página usted se mete en el QR y aparece comiendo en donde para ver en Notre Dame en Amsterdam como es eso en Tokio ese es el QR de votación chicos de una de una página seria por Dios o votando cuando ponen la cédula personas fallecidas ah entonces ahora como ya se ha develado esto dicen no yo no tengo nada que ver con esa página esa página ahí si lo dijo se dice en Tearo varias veces él no tiene nada que ver con esa página esos fueron otros pero entonces porque la difundió porque la publicó por eso que ellos dicen no y ahora ya no hay que hablar más de las actas no se han dado cuenta de eso hasta pusieron hablar a la alcaldesa de Madrid no ya no hablemos más de las actas no no hablemos más de las actas claro porque este antes ellos decían acta acta mataoto se acuerdan o sea es siempre mutar en la trampa no entonces esta vez acta chimba fraudulenta que te pone a querer sacarla en una página web cuando tú no estás inscrito así no estás inscrito en el Congo Belgas mete tu cédula y saca la página y sale a protestar no mira ya las últimas veces no he ido a protestar ni siquiera ellos mismos han salido ellos mismos no salen entonces yo terminaría diciendo y es mi mensaje a que es el momento de sanar las heridas es el momento del diálogo es el momento de la justicia es el momento de la no impunidad es el momento de la convivencia ciudadana y sin lugar a duda les digo y así termino Venezuela sale fortalecida en su democracia en su estado de derecho en su estado de protección a los derechos humanos ante la comunidad nacional e internacional por todas estas actuaciones que hemos venido realizando durante todos estos tiempos muchas gracias bien escuchaban declaraciones a esta hora del fiscal general de la república bolivariana de venezuela de inmediato retornamos el contacto a los estudios adelante adelante